... Una explosión en el paso en la isla de La Palma... ...ha provocado la evacuación de 60 personas... ...tras un incendio en el que aún no conocemos... ...víctimas mortales... ...los habitantes del paso han decidido huir... ...tras el miedo y la incertidumbre... ...y es que conocemos que este pitido es cada vez mayor... ...y que el alcance puede llegar también a otros países... ...el gobierno baraja la posibilidad... ...de aprobar una ley en la que los ciudadanos... ...sean obligados a llevar tapones para los oídos... ...tras el miedo a que las UCI se llenen... ...de pacientes con el tímpano perforado... ...conoceremos el durísimo testimonio... ...de uno de los habitantes del paso... ...pa' que vean todos mis seguidores lo que está pasando aquí... ...miren, miren, 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 miren... ...miren Payerriba, se está pegando fuego a todo... ...si es loco, I... Bonjour, una explosion a El Paso... ...sur la Ile de la Palma... ...ha provocado un incendio... ...que a provocado la evacuación... ...de una sesενatina de personas... ...après un incendio... ...dakkale n recognized la muerte muere... En El Paso, La Palma, Canaria, Iceland, en el real high noon in this area, people rang on the roll. ¡Miren, Palliriba, se está pegando fuego todo! ¡Si es loco, y! ¡Irte en la gente, a ti, y mamá que me traje, si es loco, y! ¡Anda, ertrán, si me traje, te maje, tato! ¡Voriquí a este periódico, si viziel a Palma, si vio periódico! ¡Ama no es saiga, amatán, gata, amatíba, amatán, amatán, ¡Acapa, que acampa! Chacho, mira a aquello, pegándose fuego allí arriba. ¡Si es loco, y! Chacho, mira a aquello allá arriba, pegándose fuego, tu fuego me mata, ay, tu fuego me mata. Para todas las mujeres de la Palma, y el resto de personas, con todo mi corazón y cariño, estoy con ustedes. ¡Ay, tu fuego me mata! Chacho, mira a aquello allá arriba, pegándose fuego, tu fuego me mata, ¡Ay, tu fuego me mata! ¡Ay, tu fuego me mata! ¡Ay, tu fuego me mata! ¿Lo tienes todo? Sí. ¿Y tú? Voy a buscar a mi hermana. Creo que es imposible que nadie se quede a vivir aquí. ¿Y dónde vamos a vivir? No sé. Es que el mundo ha cambiado ahora. Lo único que importa son ustedes. Venga, te espero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.